¿Qué es el pastor Puerta? De hacer esto en realidad. Característica en la cosecha, rendimiento. En poco espacio se logra muy buena cosecha y buen rendimiento. Por decir, este tiene 48 por 20. Una capacidad de pimentón, 5.000 plántulas. Y tomate, como 3.500. Pero eso, aquí en campo abierto te da medio metro una más de pimentón. Y aquí te puede llegar a los 2 metros. Fue una visión que unos proyectos que papá me presentó. Y me puse a disposición para cumplir su sueño, su deseo. Conversando con los hermanos, me dicen que hace cuatro años papá le había dicho que para acá el campamento de papelón se iba a construir un invernadero. Hace cuatro años atrás, gracias a Dios, que nos ha dado la vida poder llegar hasta aquí, hasta este tiempo y hacer realidad ese sueño de mi padre. Aquí hermano, esto también es algo nuevo para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a armar invernadero, pues, que estuvo calvanizado. Y, pero, esta estructura se está haciendo con madera, porque aquí está la madera. Y abajo el costo, pues, disminuye el costo, pues, del invernadero. Se trabaja con plástico por encima y lleva malla en la pared. La finalidad de eso es que haya mejor producción. Haya mejor producción encerrado. Pues, se da mejor el fruto, crece más la mata, dura más tiempo dando. La malla, la antiáfida, evita que pase la plaga. Y se da, pues, mejor, sale mejor cultivo, sale mejor pimentón. Si se da pimentón, si se da pimentón, si se da tomate, si se da tomate, se da mejor calidad. Fruto hermoso, bonito. Y se trabaja con menos pesticidas, pues, con menos pesticidas. Y salen productos más altos.